Amigos de FUTBAR, hoy nos encontramos en Madrid, en la capital española y les voy a enseñar cómo se vive el evento deportivo más solicitado del mundo después del Super Bowl. El Real Madrid Barcelona. Soy Santiago Mayo. Suscríbanse, dejen la campanita abajo y vamos dentro bar con el clásico que divide al mundo. ¡Gracias! Bufanda oficial de este partido que viene jornada 26, la Liga 2019-2020 y ahí está uno de los templos del fútbol europeo. Entradas en reventa hasta en 950 mil euros, pero también a la misma vez el portal del Real Madrid empieza a liberarlas una vez que se acerque el encuentro. Así que vamos a ver si encontramos la llegada de los jugadores, un poco de los cánticos y la múltiple seguridad que hay para estos partidos. ¡Gracias! Bueno, ya estamos aquí adentro del Santiago Bernabéu, un poco de lluvia, ya está ahí Tibote Courtois al fondo, aquí está Ter Stegen caretando. Gracias al Real Madrid por todas sus atenciones, tenemos excelentes entradas, excelente ubicación. Jornada 26 de la Liga, Marcelo, la principal novedad va de titular por parte del conjunto merengue, vamos a ver qué tal. ¡Gracias! 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 Bueno, medio tiempo en el Santiago Bernabéu, la gente escuchen, muy inconforme con el arbitraje de Mateo Laoz, hasta el momento no hay un dominio claro, salvo una Courtois y el Real Madrid ha estado llegando mucho, pero un gran ambientazo y como es, en medio tiempo es la hora del bocadillo. ¡Gracias! 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 amigos de fútbol, ha llegado a su final el gran clásico, ganó el Real Madrid, dos goles por cero, dos golazos uno de Vinicius Junior que recupera su romance con el gol y el otro de Mariano acababa de ingresar, solamente unos minutos, dos por cero todas las imágenes del enfrentamiento si quieres saber más de este contenido y de más invitaciones que tenemos de los clubes internacionales como el Real Madrid, suscríbete y activa la campanita, yo soy Santiago Mayo y nos vemos en la próxima edición de Food Bar esperamos hayan disfrutado desde el Santiago Bernabéu, les decimos hasta luego